Hola amigos, soy Youtube, quiero mandar saludos para Chica, Pau4Motion y Kalimochis Quizás decir MLP ¿Qué decir MLP? MLP Kalimochis También saludos a mis amigas La Kari, la Antonella y la Pata Espero que les vaya bien, el pachinoño y que tengan buenos días Sí, gracias por ver Te, 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 te